Hola familia, buenos días, quería hacer este video pues para informarles la situación actual en mi casa pues informarles que estamos muy bien, no se preocupen, estamos bien de salud y pues nada, compartirles un poquito aquí la experiencia, estamos felices de estar en la casa, ¿se tomó? Muy felices Aquí cocinando todos los días, haciendo aseo en la cocina Y hace la lucha todos los días Arreglamos el cuarto dos veces por día Haciendo tareas para el niño, la verdad, felices también, está compartiendo con él No, no aguanto, pues no pienso mucho en lo de la calle En salir a jugar fútbol, no, para nada Estamos felices, estamos contentos acá, aprendiendo el uno del otro todos los días y pasando tiempo de calidad sobre todo Un abrazo fuerte para todos ustedes y por favor me informan cómo están ustedes en sus hogares Por favor Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!